Mi nombre es Francesca Muñoz González, parlamentaria de Chile. Soy mujer, soy provida y vengo a hablar en defensa de las vidas de millones de mujeres que no nacieron, porque algunas, aunque no todas, no han sido capaces de defenderlas desde el vientre de la madre, aún peor, impulsando políticas públicas que las entregan a procedimiento sortuoso para arrancarlas del vientre destruyéndolas. Mi constitución chilena dice que el artículo 19, la ley protege la vida del que está por nacer. Y si vamos a hablar de legislar a favor de la mujer, empecemos por dejarla nacer. Somos muchas mujeres providas en el mundo y ninguna mentira, ninguna ideología nos va a callar. Defenderemos las mujeres que están en el vientre y seguiremos haciéndolo, entregándolo todo. Al decir esto, solo hago uso de mi libertad de expresión. ¿O acaso yo no tengo el derecho en la ONU mujeres solo por pensar distinto? Por otro lado, no puedo dejar de mencionar la lamentable situación de Venezuela. Las mujeres y las niñas están sufriendo. Y a muchas de ustedes, aunque no a todas, la ideología las ha cegado a tal punto de dejarla sin hacer nada relevante al respecto. Solo por una errada ideología. Solo tienen un discurso repetido de memoria que nos salva del sufrimiento a miles de niñas y mujeres en Venezuela. Tampoco pueden callar la libertad religiosa, la libertad de conciencia, que es un derecho humano consagrado en el artículo 18 de la Declaración de los Derechos Humanos. Muchas gracias.